Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Terminamos hoy la octava de Pascua. Ya mañana celebraremos el domingo de la Divina Misericordia. Terminando hoy la octava, termina el día, termina la etapa de una semana en la cual la Iglesia nos ha estado proponiendo para la meditación en el Evangelio cotidiano, apariciones de Jesús resucitado. El objetivo por el cual la Iglesia celebra la octava y nos propone estos Evangelios es que tengamos la certeza de que hay vida eterna. Seguridad, hay vida eterna. La resurrección del Señor, testificada por aquellos que lo vieron, lo tocaron y, como hemos visto en el Evangelio de hoy, se ganaron la regañina porque no habían creído lo suficiente, la resurrección del Señor nos indica que hay vida eterna, es decir, que la muerte no es el final. Pero no significa que esa vida eterna sea igual para todos. Estamos, habitualmente, y no podemos hacer de otra manera, planeando el futuro. Incluso, aunque en el fondo sepamos que nada hay tan inseguro como el futuro, ¿quién puede asegurar que va a vivir mañana? Nadie, incluso los más jóvenes pueden tener o un ataque al corazón o un accidente de tráfico, pero planeamos el futuro. Planeamos el futuro y, por ejemplo, se compra un piso, un apartamento y se mete uno en una hipoteca por 30 años, por 40 años, que ya son ganas de planear el futuro, ¿verdad? Porque dices, madre mía, si tengo 30, tengo que pagar hasta que tenga 70, es decir, probablemente dejaré la hipoteca a mis nietos, no solamente a mis hijos. Planeamos el futuro, pero, en cambio, el futuro de verdad importante, que es la vida eterna, no la planeamos. Tendríamos que planearla, sabiendo que existe, teniendo la certeza de que existe, tendríamos que planearla, lo mismo que planeamos un plan de pensiones o, como digo, un apartamento donde vivir. ¿Cómo planear la vida eterna? Repito, sabiendo que la vida eterna existe. ¿Cómo planeas tu ancianidad? ¿Cómo estás pensando en qué vas a hacer, dónde vas a vivir o cómo vas a vivir cuando te jubiles? Pues, más allá de la jubilación y más allá de la muerte, hay una vida eterna. Y sí se puede planear. Hay un banco de inversiones para planear la vida eterna. Y en ese banco de inversiones, el pagador no va nunca a la quiebra. Los bancos de la tierra van a la quiebra o no. Ya hemos visto en la última crisis que cerca han estado de una quiebra colectiva. En ese banco de inversiones de la vida eterna no hay quiebra. Es seguro. ¿Qué inversiones son las buenas obras? Estas son las inversiones. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Es decir, calculamos o intentamos calcular y asegurar lo que va a ocurrirnos, a veces en meses, como vamos a pasar las vacaciones este verano, a veces en años, y no calculamos lo que nos va a pasar en la eternidad. Si no tuviéramos esa certeza, si eso fuera simplemente un bonito deseo o una hipótesis, una posibilidad, pero es que hay vida eterna, hay seguridad. La vida no termina con la muerte. La vida empieza, pero no acaba nunca. Creo que este es el mensaje más bello, más esperanzador, más importante de los que le hemos escuchado a Jesús. Está vivo, ha resucitado, hay vida eterna. Y repito, la consecuencia es cómo preparo mi vida eterna. Eso no es una simple jubilación por unos años inciertos. Eso es una jubilación, en el sentido verdadero, de júbilo, de alegría, porque nos vamos a encontrar con Dios para siempre. Y vamos a encontrarnos con Dios bien o vamos a encontrarnos con Dios mal. Hay vida eterna. Que el Señor no tenga que decirnos, como regañó, como dijo regañando, a los apóstoles que no habían creído. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Nos tendrá que hacer a nosotros lo mismo? ¿Nos dirá cuando llegue la hora? Te advertí, te lo advertí, muchas veces te lo advertí. Hay vida eterna. ¿Por qué no estás preparado? ¿Por qué has sido tan duro de corazón? Preparémonos aquí para cuando llegue el momento más importante de nuestra vida, que será el momento del encuentro definitivo con Dios. Que así sea. De pie, por favor. ¡Gracias!